bueno si quieres robar a tu chava ya dijo para la chica de rosado gratis quien dijo eso quien dijo eso quien dijo eso el que dijeron peinado llegamos a buena hora o están muy apurados muy buena hora y de que pase muy bien pues llegaron muy buena hora acérquense por aquí si es muy buena hora han llegado y está a tiempo para alcanzar cuando los turistas llegan en chichén y está nos hacen una pregunta muy importante la primera pregunta que nos hacen es que significa chichén y está esta palabra son cuatro palabras mayas que la primera frase que se interpreta como sí que significaba chicle chicle boca significa boca y chen significa pozo chichén significa boca del pozo ustedes recordarán cuando planearon visitar chichén y está en todas las propagandas había la invitación de ir a nadar en algún cenote por qué razón porque nuestra región tenemos tres mil cenotes pero algo especial dos están en el centro del estado el maya usó uno de esos dos para fundar la ciudad en la orilla de ese pozo y es ahí donde tiene la derivación de llamar al sitio boca del pozo que le decimos chichén y está la segunda frase que es y significa y brujo hija agua cuando yo digo brujo del agua no me refiero al brujo moderno sino me refiero al brujo del pasado como se interpreta maestro sabio chaman para que el maya era maestro del agua era sabio del agua o eran chamanes del agua o como le decimos brujos del agua entonces la interpretación sería la boca del pozo de los brujos del agua o la boca del pozo de los maestros del agua la deidad importante del maya fue el agua lo representan con este mascarón que en el lenguaje maya le decimos chac que significa el dios de la lluvia que los mayas veneraban a la lluvia hoy les adelantó la bienvenida pensé que era abuelito claro este es un lado es el náhuatl claro es náhuatl y obvio es un término muy especial que pues al conocer esa frase vamos a describir que el maya veneraba la lluvia era su máxima realidad de hecho cuando restauraron chichén y está descubrieron que la infraestructura tenemos el sistema de la recolección del agua también me gustaría contarles que en el 2009 hubo un proyecto de restauración y el resultado fue encontrar una muralla de la cual se describe que afuera de chicheñita tenemos una zona baja que es lo del estado y la altura que tenemos a cuatro metros de altura una gran terraza dentro del parque y que sobre esa terraza se fundaron las últimas ciudades pregunta que ustedes harían es que hay debajo de ese suelo que muy pronto vamos a entrar a caminar dos ciudades antiguas que les voy contando y contando paso por paso vamos a describirlo venga vamos para donde es para donde es para ese lado venga por favor ok ok pero si suena como como eso se escribe casi parecido a nuestro lenguaje para ir comprendiendo lo si se ha escrito de acuerdo a la pronunciación usando nuestro ya está traducido en español pero como se escucha en castellano pero los términos reales en el pasado eran jeroglíficos también algo muy importante es que ya tenemos en los centros educativos maestros libros mayas ya empiezan a ver en nuestras comunidades escuelas con libro y maestro de maya así que hoy en día todavía se siguen haciendo esos escritos no en jeroglíficos pero si en la forma de que no es en jeroglíficos ya no ya no ahora si lo que se hace es interpretando los significados de cada jeroglífico si yo quisiera saber eso pero en jeroglífico maya o jeroglífico egipcio o sea que vos tenés los mismos instintos de la emily hija los instintos de la emily son ser exploradora pero la gente todavía no alguna y tampoco la emily así que vamos a ver la cara de emily cuando vean y la del pop y la de gustavo cuando vean vamos a ver la cara que pone la y también la gana vamos a ver la cara de la alejandra de la mona del diablo de la emily del pop de la joana que tal les parece nuestro clima caliente la dinámica va a ser esta les voy a ofrecer si no sudan en este lugar en la sombrita y ya luego nos salimos a sol ya para divertirnos con las fotos me parece porque muy bien la ciudad de chichén y está se descubre en el año 1842 para que tengan una idea así estaba todo cubierto árboles los investigadores mencionan que si ven templos destruidos la causa del daño fue el tiempo la vegetación y el abandono no es el hombre moderno el hombre moderno ha rescatado y ha logrado descubrir que este templo que están viendo en el pasado se caracteriza como una de las ciudades más modernas en la historia de los mayas de acuerdo a las investigaciones chichén y está que se funda en la península de yucatán se data del año 400 después de cristo donde están las ciudades más antiguas en las zonas de tabasco ahí está la cultura olmeca entre las registras aparece que es la madre de todas las civilizaciones entonces se muestra allí que hay grupos de tribus que registraron saliendo de esa región y se van a establecer en diversas partes de los estados de méxico que entre ellos los primeros mayas estuvieron en chiapas la ciudad que se fundó se llama palenque sólo se ha restaurado un 6 por ciento en lo poco que se encontró allí se marca como el maya va registrando el tiempo cuando nosotros hablamos de que el maya estudia el tiempo y marca el tiempo los términos son cuando empieza la lluvia y cuando termina el objetivo del maya es organizar cuatro actividades que hagan funcional a la ciudad primera actividad recolección de agua segundo agricultura tercero astronomía y la cuarta arquitectura son cuatro actividades que el maya no podía hacer en cualquier fecha del año que me parecía si no estaba basado al tiempo y el tiempo en el pasado se expresan en dos palabras las definimos como solticios y equinoxios hoy abrimos un calendario civil y aparece en cuatro palabras primavera verano otoño invierno entonces cuál era el objetivo del maya crear un calendario pero esta sabiduría donde la registran en los templos con esa finalidad se planeó construir palenque pero que sucedió la sabiduría va mejorando va avanzando palenque palenque es una ciudad un sitio arqueológico como este en chiapas en chiapas entonces qué pasó de esta ciudad se extiende para otras regiones así apartar a ser guatemala que se funda tical así pasan por honduras parte de salvador belice entran en quintana roo yucatán y campeche entonces el territorio tenemos mayas pero los mayas de yucatán son del año 400 después de cristo palenque 300 antes de cristo tenemos una diferencia de 700 años la quiere decir que hay 700 años de evolución astronómica cuando el maya llega aquí como una trinomada encontró cuatro cualidades que tienen nuestra región primero cenotes y es basado a ello que se establece y nombran al sitio boca del pozo segundo término que tiene nuestra región la región plana ustedes lo vieron durante su viaje en el transporte como estaba la carretera plan y plana como la yohana si es totalmente plana este es un término especial porque en nuestro tema es astronomía es observar no había nada que les interrumpiera y para poder desarrollar un mejor cálculo arquitectónico basado en astronomía tercera cualidad que tiene nuestra región y esto es lo que los turistas nos preguntan donde los mayas adquirieron tanta piedra caliza para construir les voy a dejar una referencia cuando tengamos la oportunidad de conocer un cenote se van a dar cuenta de esta primera cualidad primero el nivel del agua y segundo la altura que estamos sobre del agua a 30 metros que van a encontrar capas de piedra caliza que tienen las paredes de los cenotes y este es el tipo de suelo que tenemos en la zona en cualquier lado que escarbemos vamos a encontrar piedra caliza cuarta cualidad tierra muy fértil verán que les sorprenderá ver cómo sobre la piedra la vegetación crece eso nos enseña que el desarrollo de la cultura maya para adquirir comida es agricultura y la tierra es muy fértil a pesar que hay piedra caliza esas son las cuatro cualidades porque el maya se establece ahora los investigadores dicen este templo del cuculcán fue construido en el año 900 si la historia empezó en el 400 y este fue en el 900 cuantos años pasaron 500 años de meditación de planeación y de observación y que observaron en el registro del maya aparece sol estrella y luna en el registro del sol aparece que dos veces en el año el maya observó que el sol pasaba por el mismo lugar en la fecha del calendario civil es 21 de marzo y 22 de septiembre los arqueólogos dicen que al ver el maya durante 500 años que el sol pasaba por el mismo lugar con esa intención construye este templo diseñado a 34 metros de altura un diseño de cuatro lados con nueve niveles de plataformas en cada lado nos dejaron una escalera eso quiere decir que el edificio tiene cuatro lados escalonados pero como ustedes sabrán toda arquitectura hay una entrada principal cuál es la entrada principal de este templo el norte el norte queda con dirección a esa plataforma y la parte especial de la escalera norte cuál es dos cabezas de serpiente que adornan la entrada la serpiente tiene un encanto especial que en toda su cabeza está decorado en piedra caliza con plumas y en nuestro lenguaje maya pluma se le dice cúcul y serpiente se le dice campo uniendo esas dos palabras decimos que significa serpiente emplumada o sea el edificio se llama templo del cúcuta hay un libro que además lleva de la serpiente cuando los arqueólogos terminan la restauración descubrieron que hay dos hechos en el año que los rayos del sol entran sobre los niveles de cada plataforma y cuando los rayos del sol pasa que acaba de pasar la pared de la escalera proyecta un triángulo de luz a partir de las cuatro de la tarde que sucede a las 4 10 el sol se va ocultando y luego se proyecta otro triángulo el tercer triángulo y que asimula la formación del cuerpo de una serpiente es para que los mayas puedan celebrar este gran evento los mayas tuvieron que conocer en 500 años tres sabidurías que les llevó al éxito el primero viene siendo la observación del sol yo les comentaba que el sol pasaba dos veces por el mismo lugar y que con ese propósito los mayas planearon construir el templo segundo conocimiento el norte hoy nuestra brújula se marca con una pintura rojo el norte en el pasado con dos cabezas de serpiente eso quiere decir que el maya para poder planear construir el templo primero descubrió el norte magnético y luego planeó construir tercer conocimiento la arquitectura está construida al norte pero con un desplace de 17 grados del norte al este les pongo un ejemplo imaginemos que el álbum es el templo y mi mano es la brújula que apuntan el norte el norte está así y el templo está así a 17 grados de desviación quizás ustedes me pregunten por qué los mayas lo desviaron a 17 grados del norte al este la razón fundamental era para que cuando el sol pasara dos veces por el mismo lugar a las 4 la tarde ese ángulo recepciona las luces del sol y lo estaríamos viendo a las 4 la tarde con esta expresión 4 de la tarde ejemplo que les pongo ya vieron el triángulo sobre mi dedo 4 10 que va a pasar se proyecta el segundo 4 20 4 30 4 40 4 50 y 5 de la tarde hasta haber la cabeza de la serpiente entonces si ustedes van viendo como los triángulos de luces asimulan la formación del cuerpo de una serpiente para que los mayas cuando veían este evento el registro marcaba los equinoccios que en nuestro calendario civil celebramos la primavera y el otoño que en el tiempo es el mes más caliente y es el fin de las lluvias y en las actividades del maya cuando empieza la agricultura cuando empieza la cosecha entonces a este evento se le conoce como un calendario agrícola también se define como calendario solar porque razón porque en cada escalera tenemos 91 peldaños cuando multiplicamos los 91 por los cuatro lados nos dan 364 más la terraza 365 que serían los días del año los mayas lograron crear un calendario solar un calendario agrícola no es una tumba no es casa habitacional no es lugar de sacrificios como muchos suelen pensar es un calendario ahora ustedes van a hacerse dos preguntas importantes la primera es cómo encontraron el norte